Un placer venía en su país, Perú, en Lima, precioso para mí muchachos, muchas gracias. Agradeciendo a los jóvenes que nos trajeron, a todos los muchachos que nos han ayudado aquí. Esta canción es una canción política para los indicantes de los Estados Unidos. Agradeciendo a los jóvenes que nos han ayudado aquí. Agradeciendo a los jóvenes que nos han ayudado aquí. Agradeciendo a los jóvenes que nos han ayudado aquí. Agradeciendo a los jóvenes que nos han ayudado aquí. Agradeciendo a los jóvenes que nos han ayudado aquí. Agradeciendo a los jóvenes que nos han ayudado aquí.